Con nuevas instalaciones, eventos deportivos y comida montones, presentan el programa de actividades por los festejos del 81 aniversario del Estadio Salvador Alvarado, cuyos festejos arrancarán este próximo fin de semana. El evento es el aniversario número 81 del Estadio Salvador Alvarado, pues va a empezar con un ritual de un grupo de gente que va a caminar o trotar desde la Catedral de la Ciudad de Mérida hasta el estadio, se recibirá aproximadamente aquí como a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana entra el primer grupo de gente, entra, se prenderá el pebetero que se encuentra en la parte superior de las gradas y empezará el ritual de las 81 vueltas. Se anunció que para esta fiesta deportiva se utilizará y será entrega oficial del remodelado campo de principal. Ese evento incluye lo que es el tochito, tenis, lo que es la piscina lo vamos a tener en receso porque está en la reparación, vamos a tener también lo que es calisteña, lo que es voleibol, empezamos también con danza, una activación física, tendremos lo que es el box a partir de las 11 de la mañana, fútbol rápido. Cabe mencionar que la celebración iniciará a partir de las 5 de la mañana del sábado con el encendido de la antorcha en la Plaza Grande, para luego partir al Estadio Salvador Alvarado. Además se realizará una exhibición de box con 21 peleas, partidas de pastel y la repartición de tortas de cochinita para los asistentes. Con imágenes de Roque.com, informó para Eclipse Televisión, David Matías. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos.